Este mundo es ilusión que no se puede encontrar El motivo de vivir para luego ser feliz Es el joven que en el mundo no le da formalidad Es el joven y su rumbo no se sabe a donde van No se puede soportar Desde Ecuador para el Mundo 04 Televisión Desde la puerta norte de la patria Ejemplo del esfuerzo colectivo para unir al Ecuador en la red del mundo La señal original del 04 Televisión de Ecuador Esta es la cascada de Paluz Cerca del balneario de Paluz también Que acabamos de visitar Es uno de los lugares más bonitos Y hay otra cascada más al norte del río Les invitamos a que la conozcan Y no salpica mucho el agua ¿Quién nos recuerda el balneario de Paluz acá en San Gabriel en la provincia de Carchi? Un saludo de sus fiestas a nombre de 04 Televisión de Ecuador Desde Ecuador para el Mundo 04 Televisión Desde la puerta norte de la patria Ejemplo del esfuerzo colectivo para unir al Ecuador en la red del mundo La señal original del 04 Televisión de Ecuador Desde Ecuador para el Mundo 04 Televisión Por la puerta norte de la patria Ejemplo del esfuerzo colectivo para unir al Ecuador En la red del mundo la señal original del 04 Televisión de Ecuador Un abrazo muy fuerte a todos los amigos de Ecuador Para agradecerles esta colaboración con sus videos Sus fotografías y comentarios Para hacer este un canal diferente Un saludo a todos los ecuatorianos A nombre de 04 Televisión de Ecuador Un amigo de ustedes, Walter Villarreal Les invita a que sigan con nuestra programación Gracias por ver el video